¡Es mi gente! ¡Suscríbete! Árboles forestales como caoba, cedro, pochote, entre otros, se han plantado desde hace 12 años consecutivos por parte de miembros de la empresa licorera Flor de Caña en conjunto con sus colaboradores. Las expectativas son cubrir de verde el coloso. Esta reforestación tiene un impacto enorme en el medio ambiente ya que contribuye a la producción de oxígeno y a la purificación del aire. Incluso va a reducir lo que hace el defecto invernadero y evitar la erosión de los suelos. Regeneramos los nutrientes, la fertilidad de los suelos y mantenemos los ríos limpios y creamos también refugio para la vida silvestre. En esta tarea que se llevó a cabo el pasado 10 de junio participaron unos 500 colaboradores. Agradecemos a todos aquellos que nos apoyaron desde nuestros colaboradores, desde gente de la misma zona, que hubo mucho apoyo de todo sentido de la palabra, desde el trabajo, de estar haciendo los huecos, desde llevar árboles, desde la logística. Entonces, a todas aquellas personas que dieron su... contribuyeron con esta gran jornada, se lo agradecemos de corazón. La reforestación se realizó en un área protegida de 180 kilómetros cuadrados que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país. Los ejecutivos de la compañía licorera invitaron a todos los nicaragüenses a que se sumen a esta campaña por amor a la vida. Celia Méndez Romero, TV Noticias.